¡Ay! ¡Ya sé que me haces así! ¡Estás contenta! ¡Todos mis amigos van a volverte con un año! ¡Sí! ¡Estoy feliz! ¡Es muy bien! ¡Celeración! ¡Nunca estaré tan feliz como hoy día! ¡Es muy bien! ¡Ay eso! ¡Porque por mientras esperan tus amigos! ¡Es cierto! ¡Debo esperarlos! ¡Eh, eh! ¡Oh! ¡Parece que acá! ¡Sabe la pinera! ¡Hola! ¡Sí! ¡Mucho gusto! ¡Ey! ¡Venga! ¡Te tengo un regalito! ¡Pesón! ¡No sé! ¡Prendezalo! ¿Dónde? ¡No! ¡En la zona de juegosones! ¡Arriba! ¡Pusa el ascensor! ¡Tiene que ser aquí! ¡Sí! ¡Es aquí! ¡Muy bien! ¿Y quién va a llegar? ¡Estoy un poco emburrida! ¿Quién sabe si va a llegar? ¡Todo eso! ¡Ay! ¡Vengo con mi cachorro! ¿Dónde dejo el regalo? ¡Arriba! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cayó el agua! ¡Recógelo! ¡Tírate perrito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Venga! ¡Venga! ¡No te vas a... ¡Várselo agua! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No fue buena idea! ¡Ah! ¡Cayó la piscina! ¡Esto! ¡No me gusta! ¡Ay! ¡Lupa! ¡Al menos la lupa! ¡Ella no está muy muy bonita! ¡Se va! ¡Se va! ¡Puedo echar a ver! ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Perrito! ¡Hemos llegado! ¡Acá dejemos el regalito! ¡Ya! ¡Uh! ¡Uh! ¡La única parte así! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Ay! ¡Ah! ¡Viene el perrito! ¡¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cu, oh, oh! ¡Guau, guau! ¡Guau, au! ¡하� stab душ! ¡Guau, guau! ¡Vámonos un poco! yo me voy chao chao chicas chao mami espera ya llegaste qué desastre hola hola déjeme arriba ya listo venga esta vez compórtate con estas invitadas si me comparto buscas el regalo que le vas a dar si es que te ríes de nada de lo divertido que son los cumpleaños y este no ¿qué le pasa a esta otra? hemos llegado bájate del coche no eres sigues creyéndote de Betu hola 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 señora déjeme lo aseguro que otra vez sea una viejita no esta vez lo aseguro que nunca más se va a hacer si chao chao hija vemos ahí más tarde si más tarde chicas nos metemos a la piscina si todos los jantos chico 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 yo ya tengo esto ya es un regalo ajá ya pum jeje me voy a buscar yo el mío voy a mi pieza un poco ay ya que estás lista y llevamos media obra pero un dotero si estás demorando chicas solo un ratito más y ¡tadán! ¡guau! te ves pero ¡pante! ¡tadán! al agua para todo ¡tadán! ¡oh! no tengo un teje de baño aunque no importa tengo un ropa de repuesto ¡me meto una con ropa ¡capitón! no sino de la subajita aquí se han dado cuenta que hay muchos juguetes ¡sí! y si se ponen esto de la oreja se siente el mar chicas necesitamos chicas ¿se escucháis? se siente el mar ponte la chips es cierto se escuchan más ¿se escuchan? ¿se escuchan la ola? está súper divertido juguetes ¡ah! ¡la face! ¡ah! ¡no me gusta eso! ¡plos juguetes! ¡más faja! ¡jau! ¡hoppi! ¡yippii! ¡jau! robot 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 chicas ¡jor a los regalos! ¡oh! ¡oh! ¡o hey dice cantarlo feliz obviamente eh oh uh playaiss ous sí ya vamos inmediatamente jajajajajajaja cantar el CUNC Battle Anion feliz cumplea anyo sens feliz Te deseamos a ti, cumpleaños y chile, que los cumpla feliz, 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 como una lombriz, haciendo pipí en un calcetín en París. Ahora a los regalos, traigámoslos. Traigamos este, es una preciosa lupa, yo la regalé, este, un precioso conejito, unas gafas, me las quiero poner, yo te las regalé, querida lupa, sí, flote, porque tú eres una fanática de las gafas, pero son fanáticos, me las pongo ahora. ¿Qué les parece? Mi tonto, mi lector, ¿qué les parece? Bien, muy bonito. ¿Parece? ¿Dónde pegamos este? ¡Oh, qué lindo conejo! Yo lo regalé, yo lo regalé, está bonito, ¿verdad? Sí, soy una buena chica, sí, uy, este auto, ¿quién me lo pudo beber al lado? Yo lo regalé, gracias, Chilips. Ahora veamos, ¿qué hay por aquí? Mmm, un regalo, otro es un regalo, veamos qué será. ¡Uy, abrilo, abrilo! ¡Mis manos hueleñas, te están! ¡Me han regalado un popó! ¡Eso es asqueroso! ¡No puede ser! Yo no regalé ese popó, yo no lo regalé. Chicas, dejen de decir eso. Solo puede haber una persona que lo pudo haber hecho. Chicas, ¿y quién es, profe? Y es, obviamente, Spielt, de verdad fuiste tú. Con lo que me digas, no te voy a creer, ¿verdad? Sí, y que tiene mi mejor marido. Bueno, esto no me parece. Nunca más te quiero invitar a mi cumpleaños, Spielt. ¡Hija! ¡Oh, no! Perdón. Chicos, te disculpo, la mamá. ¡Uf! ¡Ay, ahora me grito! ¿Cómo me pudieron haberme regalado un popó? No importa, un popó sirve mucho. Aunque que, sí, que, sí, quiero. Aunque que Spielt haya pensado que eso era para molestarte, el popó es muy útil. Apenas tú te comes un popó de persona y te sientes mucho mejor de la colita. Y eso es popó de vaca, lo que te regaló de su campo. Y lo hizo, quizás lo hizo por molestarte a ti. Pero el popó sirve muy, mucho, el popó de vaca para la colita, porque es puro pasto. Entonces no te preocupes que huela mal. ¿Ya? 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 ¡Ya! ¡Bien! ¡Oh, boy!